Vale No follow DJ Pelón 333 Valió madres, güey Vale ¿Sabéis lo que significa esto, no? El momento del carrito Oh, Willow Universe 2 Uy, ese es Trix Uy, ese es Trix Ese Fernando Universe 0 ahí, Top Pro, eh Valió madres, güey Pensé, os lo juro Que podría comprar al momento, eh Vale, vamos a hacer Ir full tanque Tanque sin healer Y cremos Y lo siguiente Topadora, pues no se va a comprar nadie Ah, este hijo puta va a llegar primero La batalla comenzará pronto Se han comprado derruir escudos ¿Por qué? ¿Por las barreras de... De Barrick? Bueno Pues bueno, chicos Me concentro Va por la victoria Vamos Vale, iba a llegar primero Matado por culo ¡Hola! Me equivoqué de sentido Pero da igual Oh, good healing Ven aquí, negro Uy ¡Uh! Woo Ok Escudo de mierda Murió No sé si murió, eh Vení aquí, negro Vení, negro Venga, Fernando No te preocupes La hostia Adiós Adiós Vale, hombre Eh... Que he hecho que me voy a coger Cronos Va bien la partida Me cojo Cronos Poder de llenos Poder de llenos listo Vale, perfecto Tengo que proteger a llenos ¿Eh? ¡Uh! ¡Vaya! Que no me cure nadie, eh Que no pasa nada Ha usado Ya no se ha usado la última Y no me he enterado, eh Venga, empujad la puta carga Están todos vivos, ¿no? Vale, vamos para allá Perfecto 97 segundos para mi ulti Vámonos Buenas YouTube Recuerden darle like Y suscríbanse No, soy yo, hombre No, relax No relajemos No relajemos Vámonos ¡Oh! Me encanta Tengo un graffiti Vámonos Debería haber visto Que se han comprado, eh Ahí tengo mi ulti a tope No Debería haber visto ¡No me curo! Ah, porque está en el punto ese de mierda ¡Perfecto! ¡Oh! A través de la pared, papu Me paso las leyes de la física y de la termodimánica Por el foro de los cojones Y ya está Pero usa la ulti, que no es necesario A ver, me la guardo por un momento Y encima sale Ark Al final, encima sale Ark O sea, ¿qué se puede pedir a esta partida? A ver, a ver cuántos KS Un KS A ver, a ver, a ver Otro KS Otro KS KS Style, amigos KS fucking Style ¿Dónde nos pondrán? ¿Habrá alguna animación? Me han puesto en bronce ¡Bronce 2! ¡Bronce 2! ¡Bronce 2! ¡Bronce 2! ¡5, 5! ¡Bronce 2! Si en la anterior estaba en plata 2 Me han bajado una... ¡Bronce 2! ¿Re cameras... ¡Bronce 2! ¡Bronce 2!